Por otro lado un tema que me llamó mucho la atención es que usted habla bastante de transparencia y corrupción Sin embargo muchos de los que están en su campaña son diputados y no han revelado su planilla Una de las exigencias de la... Deben, deben, eso es, se llama rendir cuenta Y no solamente los diputados Todo funcionario público tiene que rendir cuenta Y una de esas es presentar la planilla Por supuesto